Sí, estamos acá con los compañeros de Morón, Urlingan 3 de febrero, bueno, Avellaneda, acompañando a Marcelo, compañero joven, conductor del sindicato, que es realmente un ejemplo, como ha crecido no solo en la prestación, en la lucha, sino también en el idillo, han comprado un predio para que los compañeros afiliados y afiliadas de Moreno tengan un lugar de esparcimiento, la verdad que están haciendo una excelente gestión y cómo nos vamos a acompañar en este momento, que están disfrutando su convenio colectivo y los logros del 1%, de esa continuidad en los objetivos trazados precisamente para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y bueno, en este caso vamos a ir a entrevistar al intendente, al compañero Walter Festa, con mucha audacia, y como decía nuestro secretario general, habiendo asumido, firmó un convenio, realmente la realidad de Moreno es muy difícil, cosa que redobla la apreciación sobre esta firma, bueno, la verdad que en eso también está nuestra federación, donde hay que dialogar, dialogamos, donde hay que consensuar, consensuamos, y donde hay que pelear, peleamos. ¿Cómo está el 3 de febrero? ¿Sigo por acá? Buenos días, antes que nada, mirá, el 3 de febrero es algo particular porque nosotros hace poquito que conformamos el gremio y nos acercamos y estamos dentro de la federación del FECIMUBO, y lamentablemente tenemos ya un gremio hace muchas, varias décadas, y los compañeros están solos y un grupo de compañeros decidimos juntarnos para conformar y no darle pelear a lo inventario, sino defender los derechos de los trabajadores que vemos representados en esta federación. Por eso estamos participando, donde nos invita, vamos, cada lugar que vamos nos sentimos más cómodos, y queremos representar los intereses del empleado municipal que hace mucho tiempo, muchos años que se han dejado de lado. Bueno, para nosotros una enorme satisfacción venir hasta acá, felicitar al compañero de Moreno, realmente lo tomamos como un ejemplo, como un espejo, porque bueno, yo, el caso mío, el caso nuestro de Burlingan, como el de 3 de febrero, somos un sindicato joven que hace pocos días lo inauguramos, estamos en este espacio donde realmente nosotros queremos que representan a los compañeros municipales, la federación que conduce justamente el Cholo, y nosotros realmente nos sentimos muy contentos venir hasta Moreno y ver cómo ha trabajado el compañero, cómo al lado de los compañeros municipales. Por eso, mis felicitaciones para él y para todos los compañeros de Moreno. Bueno, nosotros venimos desde Morón también acompañando un poco el proyecto de la federación que se está viendo reflejado en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, donde precisamente a partir del impulso que dio la misma federación a esta ley, se trata de cambiar el paradigma de lo que es el trabajo y los derechos que deben tener los trabajadores municipales, que bueno, durante muchos años se vieron precarizados y que a partir de esta ley, bueno, pone en pie de igualdad con el resto de los trabajadores del país que tienen posibilidad de tener sus propios convenios colectivos y de poder, digamos, volcar lo que sucede en cada municipio y a partir de ahí, bueno, mejorar la calidad de vida de los compañeros que estamos, digamos, en la primera barrera, digamos, de prestación de servicios públicos para los vecinos del municipio donde, bueno, cada uno representa. Así que, bueno, mucha alegría de que se pueda firmar acá en Moreno y que también sea el fruto, bueno, del trabajo que uno ve de los compañeros que con mucho sacrificio, digamos, vienen siempre bregando para que se incorporen los trabajadores municipales a estos derechos que prevé esta ley. Así que, digamos, la alegría de ver, bueno, que se van concretando en todos los municipios de la provincia a partir del trabajo y el impulso que da nuestra federación y que se puedan ir concretando los convenios colectivos de trabajo de cada municipio.